hermosas panorámicas de la comuna 20 hoy martes 26 de abril de 2022 poco nublado la loma de silo de esta montaña mágica pero aquí lo llevamos a ustedes para que se den cuenta que está pasando en tiempo real en esta hermosa comuna 20 más conocida como siloé veémoslo mucho estamos tapabocas para la relación a la pandemia panorámicas de silo de cali colombia